Hola Ticho querido, soy Nainé, cantante santafesina, que venimos a traerle este bien alegre para compartir con todos ustedes y te mando un saludo enorme para tu hermoso y maravilloso programa Santiago es tierra que baila y que canta también le llevamos la alegría a los corazones que nos están escuchando y te mando un beso y los esperamos por tierra santafesina ¡Chau!